¿Has terminado alguna vez un proyecto de costura pero la prenda no te ha quedado como esperabas? Puede que el culpable no sea tu habilidad, sino algo que muchos pasamos por alto. Hola, bienvenidos a Creciendo Puntada, yo soy Sandra y en este vídeo vamos a sumergirnos en el mundo de los márgenes de costura. Estos pequeños espacios son más importantes de lo que creéis. Y si te quedas hasta el final compartiré contigo como acceder a mi curso gratuito de acabados para que sigas aprendiendo. Los márgenes de costura son el excedente de tela que necesitamos agregarle al patrón de cualquier prenda para que lo podamos unir a otras partes del patrón o incluso hacer sus propios acabados. Su rol es fundamental y te voy a contar por qué. Estos márgenes varían en función de la costura que vayas a realizar o el acabado que le quieras dar a la prenda. No es lo mismo un margen para una costura básica recta que un margen que le tienes que dar para hacer una costura francesa. No es lo mismo el margen que le quieras dar para hacer un acabado de 1 y 1 que para hacer un acabado de 4. Si resulta que dejamos de margen 1 y 1 y luego le queremos hacer un acabado de 4 porque nos gusta más, porque representa mejor la prenda, nos va a quedar corta porque la habremos dejado 2 centímetros en vez de 4. Planificar correctamente los márgenes de costura antes de cortar es esencial. Esto te va a asegurar no solo a coser sin estrés porque tú ya sabes que vas a tener el espacio adecuado según las costuras que tengas en mente, sino que tu prenda tendrá el ajuste y la caída correctos. Si en alguna ocasión no estás seguro de ese patrón, déjale más margen y luego lo que sobra lo puedes cortar. También tienes que tener en cuenta estos márgenes, qué tipo de tela es, si la tela se deshilacha mucho, porque si se deshilacha mucho os recomiendo siempre dejar más margen porque el espacio de la costura se va a reducir seguro. Ahora, ¿qué pasa si no respetas los márgenes de costura adecuados? Pues bien, te puede pasar desde que una prenda te quede demasiado pequeña, ya que si no añades márgenes de costura le vas a quitar todos esos centímetros de coser al contorno total que tú habías previsto. O pueden por ejemplo no coincidir las costuras, de verdad, asiéntate y pierde más tiempo en el corte, porque si no lo haces bien, tu yo del futuro te odiará. Por lo general, una costura requiere un margen de un centímetro, que es el más común. Esto suele proporcionar el espacio necesario para la mayoría de las costuras sin necesidad de especificaciones concretas. Si no te ponen ninguna indicación en el patrón, es que el margen de costura es de uno. Pero, hay otras situaciones donde, aunque lo normal sea añadir un centímetro, vamos a variar esa distancia por otra cantidad. Por ejemplo, ¿cuándo puede ser que variemos esta cantidad? Pues cuando tengamos que coser muchísimas capas de tela, podemos reducir ese margen a 0,5 para no tener tanto grosor en la costura. Aunque ya os digo que podemos coser al centímetro y luego cortarlo. Esto se suele hacer también muchísimo, para no liarlos, básicamente. En los escotes, por ejemplo, para que quede un margen de costura más pequeñito, suele también dejarse a 0,5. Cuando hagamos acabados, por ejemplo, al overlock, lo normal es dejarle 0,75. Ya que coincide exactamente con la capacidad y el grosor de la máquina. Si vamos a hacer una glasilla, una prueba, un prototipo, lo que sea, lo normal es dejarle 2 centímetros de costura para tener más margen de acabado y de ajuste. Si necesitas aprender más sobre los márgenes de costura, te recomiendo mi curso gratuito de acabados. Que ahí te voy explicando cuánto tienes que darle según qué acabado vayas a aplicar, qué medida exacta tienes que darle al patrón y cómo se confecciona cada acabado. Te prometo que vas a aprender muchísimo y vas a conseguir hacer un book de acabados tan chulo como este. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle like, suscribirte al canal si te apetece y nos seguimos viendo por aquí en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por quedaros. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!